Ah, podría coger el barco para volver, pero es que tarda una eternidad. Vayamos a Pateja, joder. A ver si por lo menos consigues algo de masa muscular. Oh, no. Ah, espérate, no tengo la bomba. ¿Dónde la has dejado? ¿La has perdido, barco? Ah, han perdido el interés. Eh, seguro que no me ven esta vez. Tutun tututun. Ahora. Y luego he comprado tanto el poder de mil de pasta para éste no lo he usado a una puñetera vez. Me han visto. Ops, eso sí que me han visto. Eso me puede matar de una. ¿Sabes qué? Casi mejor, no volvería a la base. Eh, ya estoy aquí. Pero vamos, lo que hay que decir. Entra un poco esas piernas, maldita sea, joder. Que es cómicamente ridículo la forma de correr. Y las patejas. Vale, Sly, ahora te toca ya, por fin. Y poder subir a los sitios. Y poder hacer cosas. Y deja de intentar controlar mentalmente al personal. Uy, vamos. ¿Dónde hay que ir? Al cementerio también. A desenterrar cadáveres. Que es una cosa divertida que hacer para toda la familia. Que siempre mola. ¿Y dónde me estoy tirando yo? Cuidado. Me cago en siempre. Están campeando esa esquina. No vale. Maldita sea. Fuera, 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 fuera. Oye, Cansino. ¿Sabes qué? Estoy en casa. No podéis tocarme mirar. Ya no existís. Si os ignora, no podéis hacerme nada. Está bien, Sly. Aquí va un nuevo objetivo. Cuélate y destroza el ataúd de la sacerdotisa loba malvada. Parece bastante cruel. ¿De verdad merece esa vieja ese tipo de tratamiento? ¿No has oído lo que he dicho? Era una sacerdotisa loba malvada. Cuando destruyas el ataúd, liberarás a todos los fantasmas atrapados con ella. Está bien. No sé a dónde quieres llegar. Pero liberar fantasmas atrapados parece un acto heroico. Sly, ¿te estás planteando si lo que es todas las mamarrachadas que estamos haciendo son moralmente correctas? Creo que se todavía... Ah, no. Ah, perdió el interés. Porque hemos reventado muchas cosas. Y hemos probablemente matado a muchos inocentes a estas alturas ya. O sea, está bien tener una escala de valores. Pero es un poco tarde. O sea, al infierno vamos de cabeza. Eso es que lo sepas ya. Pero... Y ya que estamos... A robar. Eh, me bronce. No merece la pena ni matarte. Viene borracho al trabajo, míralo. No me extraña que no le dieran méritos ni que apenas. Vamos a jugar con artes oscuras. Porque, ¿por qué no? ¿Cuál de las dos estatuas se despertará? ¿La de la derecha? No. La de la izquierda. Ah, qué extraño. Vamos a desenterrar cadáveres. ¿Por qué no se levantan las estatuas? Lo estoy esperando. Uh, ¿cómo puedo hacer esto sin Matrix? Ah, hay un camino más fácil. Guay. Uh, qué piso en las cosas de pisar. Maravilloso. Dios, parece un nivel. ¿Alguna estatuas está menos mal? Ya os estaba echando de menos. O todas. ¿Sabes qué? Dedicaos a vuestras movidas. A pelearos. Ya os paso de vosotros. A lo vuestro. Eh, no. Esto es el final del nivel. Pensaba que sería un nivel largo. ¿Sabéis? Cargado a mi campeón. De verdad, no los elijo bien nunca. Solamente de vez en cuando. No, espera. No. Ese era... Todavía estaban luchando. Mierda. Me he cargado a la gente. Eso es bueno. Ups. Pero no he sido. Puede que haya sido yo. A causar el caos. Venga, a liar la parda. Sí. ¿Cómo los capturo? ¿Me dejas el Proton Pack este de los cazafantasmas? ¿O no? ¿O tengo que hacerlo a mano? ¿Los meto en una botella o algo? ¿Qué? He modificado el visor de tu binocón para capturar fantasmas. ¿Pero no acabo de liberarlos? ¿Para qué quiero capturarlos de nuevo? No hay que preocuparse. Es algo temporal. Captura todos los fantasmas y luego libéralos por la chimenea de la base de Neila. Pensará que es Santa Claus Y es mala Pero bueno Tengo que sacar fotos a los fantasmas Santa madre Sonríe No, mira la cámara No pienso sacar una foto mala Mira la cámara Me ha dado el culo Ser hijo de perra Puedo ir a la cárcel para siempre Deja de hacer loopings Maravilloso Uh, están... Oh, espera, espera, espera Si puedo sacarle fotos desde mi pueblo A lo mejor voy a subir a las alturas Creo que voy a poder sacarle fotos desde ahí Ven, no seas tímido Está en cámara, ahora Eh, no corras Es que le da vergüenza a las fotos Está detrás técnicamente Creo que ha atravesado la torre Es una cosa que pueden hacer Son fantasmas y tal Oye, tú De verdad no me pagas suficiente Por la exclusiva esta Ven que te saque fotos Tenemos que gastar una broma a una Que es mala Haciéndoles pensar que soy Santa Claus Y que en lugar De regalarle Unos zapatos de marca Le regaláis Efectivamente Carbón Eh, pero nada más El hecho de que sois fantasmas No tiene nada que ver con nada Es solamente Porque no me apetece ir a mí Así que vais vosotros Estoy subcontratando ¿Quieres aparecer? Sé que puedo hacerte la foto desde aquí Ahora Cambian su trayectoria Yo creo No me va a dejar Atraparle desde aquí Que me da Pereza andar Que gasto la suela de dos zapatos Y no sabes el precio En el que está esto No puede ser Se ha ido Foto Ahora sí Maldita sea Aunque sin embargo Parece que todavía Creo que hay uno encima De toda la torre Voy a subir a las alturas De todas formas Así que Nada Pero aún así El hecho de que te hayas puesto En el sitio más elevado Nada más que con mala intención Pues ya Me siento molesto Así que Robaré para olvidar Ya no tiene más Vamos para arriba Si hay alguno por aquí De paso A lo mejor lo capturo Pero a lo mejor no En medio de toda la mierda Siempre Elijo los mejores ángulos Yo Para fotógrafo profesional Voy Espera No Mierda Foto Ha contado Aunque estaba en rojo Y una gárgola en medio Me vale La mejor foto del mundo Wow Están todos por lo alto O Casi todos Pero ahí arriba No había un fantasma No Creo que debe estar lejos Daba la impresión De que estaba por arriba Pero debe estar lejos Veamos Si Mi plan De Wow Casi me vuelves a hacer la de antes No te lo perdonaba esta vez El like Te iba a dejar de hablar Pa' toda la vida Ya cabrón Por no agarrarte a las cosas Vamos a sacar fotos Y mi plan De subirme a las alturas Creo que Me va A salir mal No cuela Muy lejos Si están entrando ya Si ese fantasma ha entrado ya A vista Neila Neila Que te vamos a gastar una broma Es más que Míralo Deja de Se lo está chivando Estúpido fantasma No se puede contar con nadie ya Ni siquiera Con los muertos Lo que puedo atravesar cosas Es molesto A montones Ni siquiera voy a poder Fantástico Se supone que hemos modificado La cámara para atrapar fantasmas O puede ser que Barney quiera completar Su albut de fotos Todavía no lo sé Porque que me haga Sacar tantas fotos Nada más que quiere A lo mejor Enmarcarlas Y punto Y recordar Los buenos tiempos Que también Estamos desperdiciando Los buenos tiempos Sacando fotos En lugar de Viviéndolos Pero ¿Cómo que no? Desde aquí no lo veo Si están Todo encuadrados Y todo bien Y todo bonito La cámara esta Tenemos que comprarnos Una mejor Porque No hace más Que dar problemas Y tú Tienes cosas Que robar Me da plata Mira Tú por lo menos hiciste algo Ups Así que muere por ello Fantasma Debajo mío Y el Guardia lo ve Y no se siente afectado Para nada Eh Debe ser martes Han sacado los fantasmas A pasear Oye No atravesen las paredes Ay Mira Este salió bien Con la boca abierta Pero Oye Mejor que tu compañero Que me salió de espaldas El caso es que no sacas Ninguna foto buena Y ahora Vayamos de forma aleatoria Hasta que me encuentre Accidentalmente Prácticamente Con algún fantasma Fantasmas Ahí están Oye Y robar Ajá No te había visto Foto Estaba casi Por un pelo Y hay otro A lo mejor puedo fotografiar Ese también Oye Hola No Hola No quiere salir Debe vivir en la cabaña Se está intentando Recordar Recuperar los recuerdos Perdidos En la cabaña Ni de coña Este Posición Es Lo peor Vale Esta vez sí Esta va a ser la buena Efectivamente Y se va por detrás del edificio Espera 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 No que ha vuelto Pensaba que Tardaría más Foto ¿Cómo que? Luego se ha puesto en verde El juego este me engaña Siempre está saliendo Por el mismo lado Pero es que el otro Cambió la posición Y no estoy campeando El sitio Porque pienso que va a volver A cambiar Ey ¿Ves? Ahora ha cambiado la ruta No te puedes fiar de nadie Pues de culo Me da igual No me pagan lo suficiente Y como coño Ese fantasma No ha salido de la cabaña Esa en todo el rato Que llevo mirando Creo que se ha quedado atascado Con algo Y mira que puede atravesar Las cosas Así que ya me dirás Cómo ¿Cuántos fantasmas son? Nueve Uno, dos, tres ¿Y dónde está el cuarto? ¿Por qué no? Vamos a por el primero Por otro camino Como por ejemplo aquí Que llevo antes Por lo menos no son como Las alas del Donkey Kong Eso es verdad Por lo menos esto se puede hacer Está más arriba Que sí Acaso sí por el camino Más difícil Está ya casi Tengo los fantasmas Dominaos Y el círculo también Por lo menos no tengo que volver Mucho, mucho Tomad por culo vosotros A veces se agarra Desde la otra Punta del mapa Y a veces No sé qué me estás diciendo No entiendo el comando Porque le doy Os lo puedo asegurar Que le doy Pero a veces dice Eh Pues no me apetece Todo para llegar Mi alma Marracho Este que como siempre Está atravesando el suelo ¿Por qué? ¿Por qué no? Sal Sé que estás aquí O ahí O ahí Foto Eh mira Tienen bigote Pero también me he pillado con la boca abierta De verdad Mira que es casualidad Como fastidia que se te abra la boca Cuando te van a echar la foto O que se hagas con los ojos cerrados Pues vamos Se me olvida que tengo la cosa de volar Que puede ser útil para volar Y esas cosas No en serio Ese tío no ha salido de esa casa en todo el rato Ah espera A veces asoma un poco Joder ¿Tiráis las arañas vosotros? Nunca había dado cuenta Sal Vamos Sal de casa un momento Ves a ver mundo de vez en cuando Joder Descuadrado totalmente Pero le he sacado el lado bueno Así que le he sacado el perfil bueno Así que no pasa nada Un trabajo bien hecho Continuamos Cazando fantasmas Aunque sigo pensando Que le podéis haber enganchado Un aspirador Al Al pad de protones ese de De Barney Y a lo mejor Podemos hacer las dos misiones en una No sabes Y de forma más entretenida Que no sacar más fotos Otra vez No en serio Ese tío está Está con Neila A ese hace falta capturarle Si está ya Si es que ha llegado antes Se ha adelantado los acontecimientos Y otro de los fantasmas Nos está Acosando a nosotros Parece Ahí está Mirando al cielo ¿Y tú qué? Y además que no le puedo sacar foto Donde me ponga Tengo que acercarme más Desde aquí Vale Por Dios Si es que está ahí No quiero ponerme a jugar con los tanques Que está feo Que ya empiezas a tener una edad Y a lo mejor Jugar con los tanques Pues ya No No está tan bien visto Posea Vamos aquí Todos me han visto ¿Tú también? ¿Tú no me has visto? ¿Quieres verme? Voy para ti A ver Fantasma Vamos a llevarnos bien A ver Tanque Vamos a llevarnos bien Solamente quiero Relajar un poco el ambiente Porque se nota Ups Latillo fácil Que estáis muy estresados Vuestro ejército De liberación Este Con la mala Y tenemos que relajar un poco el ambiente Pero si está bien Si está Si se le ve ¿Ves? La pata Perfecto Wow Estoy demasiado cerca Y esto Tiene una sensibilidad de mierda ¿Dónde se ha metido el fantasma? ¿Está detrás mío? No me lo digáis Fantasma No Fantasma ¿Dónde pijo? Oh Dios Sois muchísimo Muy pesados Pero oye Mira Cortado Por lo menos estáis muertos Es la única El único alivio que me queda ¡Ale! A tirar fantasmas Qué carrete más raro ¡Oh Dios! Salen para afuera también Como el que ya hemos capturado Parece que la condesa quiere guerra Quizás sea el momento de adquirir arsenal aéreo Compraré unos bombarderos para poner a esa farsante en su sitio No Tendrás que llamar a los cazafantasmas en todo caso No sé cómo un bombardeo No sé cómo un bombardero Te va a arreglar el problema de fantasmas Pero ¿Napal? Está bien chicos Manos a la obra Los primeros pasos para intensificar la guerra entre Neila y la condesa han ido bien Tan solo quedan unos últimos toques para sorprenderlas Sly Necesito que robes un modulador de voz del castillo Y lo instales en la base de Neila Si todo sale según lo previsto Nos permitirá dar órdenes a sus mercenarios Sin que nos detecten Lo malo es que Desde que Neila tiene el nuevo bombardero Su ejército está entusiasmado Y puede que ataquen antes de que estemos listos Lo que me lleva a pedirle a Murray Que le haga el puente a uno de los tanques de la condesa Y vaya en busca de los mercenarios Para intimidarlos un poco Finalmente Yo volveré a las criptas para encender ese antiguo ordenador De la torre de reeducación Lo vamos a necesitar para salvar a Carmelita Ah, Sly Si aún no tienes un planeador Vas a tener que comprar uno Venga, vamos, moveos Ah, porque va a haber que llegar al Cepelin eventualmente Te obligan a comprar un poder Qué raro Hablando de poderes Tengo cuartos y tal Y he robado cosas No tengo una mierda Pero bueno, ¿quién quiere el despertador? Con lo que vamos a dormirse esta tarde Pues... O sea que hemos llamado a los aviones Para que nos lo pongan más difícil ¿Verdad? ¿Tien? Y aparte para eventualmente bombardear el Cepelin Pero... Que esa parte de la misión la hemos hecho pa' ti Por tu entretenimiento, ¿eh? ¿Eh? ¿Barnie? Pero clarísimamente Supongo que... Vamos a coger un tanque Siempre es divertido coger tanques Pero los planeadores los hemos puesto Porque te gustan a ti Y ya digo, para eventualmente reventar el Cepelin Como si lo viera Nada más que sed de sangre Esto no puede ser Esta misión parece que está relativamente cerca Y yo encima de un tanque No has visto nada No hay ningún hipopótamo rosa Deambulando por aquí Me cago en... Apenas me ha visto Oh Bien Iré con mi compañero este A la misión O sea, controles de tanque ¿Cuándo hemos robado un tanque? Me he perdido la parte en la que lo robamos Me he perdido la parte en la que puede entrar por esa ventana El asiento tiene que echarse más para atrás Ok, tenemos un tanque ahora, oye Bien Chicos, estoy en el tanque Y sería más fácil sin Cepelines O sea, sin aviones sobrevolándome Pero bueno Mueve los joysticks analógicos izquierdo y derecho hacia arriba para avanzar Hacia abajo para retroceder Y en direcciones opuestas para girar Pulsa el botón R1 para disparar Esto... Lo mueva para donde muera Lo mueva Se quiere mover hacia la derecha Esto no va Tengo la rueda derecha atascada Mírala Oh Dios, no Tengo que mover las dos ruedas a la vez Esto no son controles de tanque Esto son controles de los... De los... De las carreras estas de paz del... Del Star Wars No son controles invertidos La palanca derecha mueve la rueda derecha La palanca izquierda mueve la rueda izquierda Si me lo hubiera dicho así Me hubiera enterado Pero... ¿Y cómo apunto? Esto va... Son controles de... De los... De los... Oh Dios mío De las carreras de vainas Del Star Wars De las recreativas que había Es... Súper raro de manejar Claro, yo digo Tengo la rueda atascada Fíjate que pensaría Que las ruedas del tanque No se atascarían Pero... Oh Dios mío ¡Vamos para allá! Tu, tu, turú Tu, 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 tu Tu, 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 tu Esto se maneja como... Un día de estos te apuntaré Y si pudiera girar la torreta por su cuenta Sería mejor Aquí no hay nadie Voy a morir esto Esto es imposible Esto es absurdo Dios bendiga América Espérate un momento Porque estamos destruyendo A las tanques Que queremos Que invadan el castillo Otra vez Barney No entiendo tus planes De verdad Campear Dios mío Voy para allá Casi Casi otra vez Se han olvidado de mí Gracias a Dios Oh no Ese se ha despertado Le acabo de reventar la bala En medio del aire No me extraña Esto es Esto es como un Toro salvaje Va donde quiere Hacia abajo Para retroceder Y en direcciones opuestas Para girar Pulsa el botón R1 Para disparar Esperar Que Lo tengo Controlado Voy Voy para allá Ahora es cuando ¿A quién se le ocurrió? Es un tanque avión No, no, no Es un tanque vaina Igual que la Carrera de vainas Es lo más peligroso Del universo Esto Es Incontrolable Que la recreativa Esa molaba Aquí juega la recreativa Esta de Ahora teníais Aunque tiene ya unos Cuantos años Del episodio 1 De La guerra de las galaxias De las carreras de vainas Que tenía dos Palancas Para mover Para arriba y para abajo Y con eso Tenías que hacer los giros Ahí tenía sentido Porque son Palancas grandes Que utilizar Toda la mano No un joystick Pequeño Voy a campear Además primero No sé salir de aquí Ahora Me voy a quedar atascado Pasa de mí Ha dicho Este tío es el nuevo Está borracho Ahora Casi Casi Te he vuelto a reventar la bala No ¿Cómo se maneja esto? ¿Por qué? ¿Por qué siquiera? Si mueve los joysticks Analógicos Izquierdo y derecho Hacia arriba Para avanzar Hacia abajo Para retroceder Tení Y en direcciones opuestas Para girar Tengo una idea mejor ¿Qué tal si manejo El stick izquierdo Para moverme Y el derecho Para apuntar? ¿Eh? ¿Se moriría alguien Si lo hubiera Hice hecho así? Y si no me llegan A poner las ruedas En cámara Si no me llegan A poner Las ruedas Como me las han puesto Que se vean Las dos ruedas Moviéndose No me hubiera enterado Hubiera seguido peleándome Y diciendo Esto no va Digo La rueda de la izquierda Está atascada Pues que ni siquiera Te dice Dice Utiliza el stick Para adelante Para moverte Para atrás Para echar para atrás Y digo Sí claro Normal Como siempre Pero invertido Para girar Y digo Vale Controles de tanque Pues que me cambian Me invierten Los controles Pero no 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 Cada stick Es una puñetera rueda Me cago en Yo no he hecho eso Puede que lo haya hecho Da igual No es culpa mía La culpa tiene la sociedad Vamos para allá En la pelea Contra el jefe Estoy seguro ¿Está delante o está detrás? Que va a ser más fácil Que esto Pero me juego Lo que queráis Solo me ha atacado Una vez Es un nuevo récord Campear Dios ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí Tal vez no Tal vez sí Una vez me ha atacado También Bien Podíais dar un poco De vida No os ibais a morir Aunque ya estéis muertos Pero aún así Creo que están siguiendo Todas la misma ruta Yo paso de aventurarme Ya vendrán Ya vendrán Más frustrante que las botellas No, ya digo Tardé una hora en coger una En la última Campeo Campeo Le he dado Me ha visto Es un malo Esto es absurdo ¿A quién se le ocurrió? Por lo menos parece que el apuntado vertical es automático Es lo único que me va a salvar Ataque campear Y esto sigo sin saber Cómo se maneja El problema era Ir a por ellos Tengo que dejar que ellos Vengan a mí Dejar que los tanques Se acerquen a mí Y aún así Me quedan dos toques Y quedan Un tanque solo Menos mal Pensaba que quedan dos tanques Y aún queda Alca fuerte No tengo ni la más mínima Donde está Pero a esta altura Supongo que estará en una misión Porque me he recorrido el mapa entero Os lo puedo asegurar Y ahora me dirá Barney Y ahora cárgate los aviones Desde la mierda esta Y diré Anda y cómeme los huevos Tardo menos en cargarme el avión Tirándole piedras Desde el suelo seguro Que con el tanque Oye Hablando de tanques Si me tiro al río es malo ¿No? ¿Dónde está el otro? Detrás mío He oído un disparo A ver es un tanque Es gigante ¿Dónde coño se ha podido esconder? ¿Cuándo te ha adelantado? ¿Cómo te ha adelantado? La calle era estrecha Nos hemos tenido que cruzar En algún momento Y no sé cómo Uff Bueno menos mal esto ¿Por qué me respawnes aquí? Oye tú ¿Será posible? Si no se me ha revelado Toma por culo Me piro ¿Y sabes qué? Dispararme Me da igual Paso de todo No podrá ser peor Que lo de manejar los tanques Que por cierto siguen aquí Anda mira Y la vida que me soltó también Hemos Hecho Nada Básicamente Me he cargado los tanques Pa' que respawnen Y hubiera sido entretenido O sea En condiciones normales Super a favor De que me den un tanque Para destruir cosas Pero Dios mío Esos controles Qué coño eran Qué coño eran Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque